Los triglicéridos son un tipo de grasa que está presente en nuestro organismo y son necesarios para el óptimo funcionamiento de éste. Los aportamos a través de los alimentos que consumimos o también pueden ser fabricados por medio del hígado. Después de comer, nuestro cuerpo digiere las grasas de los alimentos, liberando los triglicéridos a la sangre. Estos son transportados por todo el organismo para dar energía o para ser almacenados como grasas. Los niveles elevados de triglicéridos aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Las causas más frecuentes del aumento de los triglicéridos son el sobrepeso o la obesidad, el consumo de alcohol, la falta de actividad física, una dieta muy rica en carbohidratos refinados y el hábito de fumar. El aumento de los triglicéridos puede controlarse de forma natural mediante la alimentación y hábitos saludables. Para bajar los triglicéridos naturalmente se debe aumentar el consumo de fibra, especialmente mediante el salvado de arena, de avena con betaglucano que ayuda a eliminar el colesterol y los triglicéridos, cereales integrales, legumbres, frutas y verduras con alto contenido en fibra como las espinacas, los brócolis, las naranjas y las manzanas. Se debe reducir el consumo de carbohidratos refinados como la bollería industrial, el pan blanco. Sustituyelos por alimentos integrales. También se debe disminuir el consumo de azúcares. Se debe sustituir el azúcar común por edulcorantes naturales. Disminuye el consumo de refrescos azucarados por zumos naturales sin azúcar. También se debe aumentar el consumo de omega 3, especialmente de origen marino. Beneficiosos para la salud general, cuentan con propiedades antiinflamatorias y ayudan a reducir los niveles de los triglicéridos. Se debe evitar el alcohol y el tabaco. El alcohol se metaboliza en el hígado. Un exceso de alcohol hace que aumente la cantidad de triglicéridos a nivel hepático. El tabaco también influye en el aumento de los triglicéridos. Se debe cuidar el tipo de grasas que se consume. Se debe limitar el consumo de embutidos, así como de carnes rojas y muy grasas. Además, se debe utilizar aceite de oliva para alinear las comidas. Y por último, se debe realizar actividad física, fundamentalmente para ayudarse a controlar el peso y así prevenir el aumento de los triglicéridos. Además, se sentirá mucho mejor consigo mismo.